Estás en El Refugio, este es Molusco, este es Molusco TV, dale a la campanita, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a desmenuzar el caso de Puff Daddy, sumamente caliente el mundo, está hablando de estos federales allá en la casa de Puff Daddy hace unos días atrás. Se habla incluso de que abandonó el país, se habla incluso de que su abogado hizo conexión con él, tuvo que virar nuevamente a la ciudad de Miami. Silvio Hernández investiga, tenemos el honor que es parte del corillo grande de Molusco TV y obviamente viene a desmenuzar completamente esta noticia. Silvio Hernández obviamente tuvo un momento dado en su carrera, un encontronazo directo con Puff Daddy, junto con Daddy Yankee. Tenemos todos los detalles y el orden cronológico de los hechos, lo que nadie ha dicho en los medios hoy aquí en Molusco TV. Así que gracias por estar con nosotros, como siempre, Ali Warrington, Pamela Noa, Robert, Fanta, Kuka, estamos ready. Esa es la que hay. Aquí está Silvio Hernández investiga, Silvia. Silvia, una vez más, uno, gracias por estar con nosotros. Me parece que este caso de Puff Daddy, yo creo, hay gente que no le sorprende, hay gente que sí le sorprende. En tu caso, voy a arrancar haciéndote la primera pregunta, ¿a ti te sorprende un caso como este de lo que se le alega? Porque hay una presunción de inocencia en el caso de Puff Daddy. No. ¿Por qué no te sorprende de lo que están acusando a Puff Daddy? Porque el que ha estado, como quien dice, pendiente a las cosas que han pasado con Puff Daddy desde que ocurrió el incidente. Yo entrevisto a Puff Daddy por primera vez luego de haber entrevistado a Jennifer López en el 1998, cuando Jennifer López saca su primer disco que se llamaba On The Six. Que era compañera de él, por cierto. Todavía. Bueno, sí. Luego de sacar el disco, en el momento en que yo lo entrevisto, ella era su compañera. Sí. Luego nos llega una invitación en el medio que yo trabajaba en ese momento, porque él vino al desaparecido Ritz Carlton en Isla Verde. Sí. Hizo un desayuno para, pues, con la prensa, etc. Y a mí me invitaron, por ahí está la foto, obviamente fue en 1999. Y yo lo entrevisto, puedo conversar con él. ¡Guau, Silvia! ¡No, Silvia! ¡No, baby! ¡No, baby! Ahí está, ese es él y ese soy yo. Obviamente, yo soy rubia ahora, pero eso no viene el caso. Puff Daddy en ese momento dice que él había hecho ese desayuno porque él quería ver el lugar de dónde venía la mujer que él amaba. Ok. Y, pues, a varios medios de comunicación, él le dio entrevistas, se compartió en el desayuno, todo perfecto. Al mes de esa foto que usted está viendo, por ahí también envíe, lo que sucede es que él y Jennifer López van a un club. Recuerden, amigos, esto es en 1999, 98, 99. Van a un club y se forma un tiroteo. Ahí está la plana en ese momento. Recuerdo ese suceso. Yo también. Y también ustedes tienen los mock shots. A ambos, Jennifer López acaba de hacer Selena. Sí, ella estaba piqueando, o sea, ella estaba comenzando full. Estaba como de ella. Ajá. Y de ahí se cambiaron los nombres, ambos. Sí, pues, exactamente. Exactamente, él le cambió el nombre a ella para el segundo disco, que se llamaba J-Lo. Exacto. Y él se llamaba P. Didi. A P. Didi. Y toda la cuestión. Que, honestamente, o sea, sé que se cambiaron los nombres, pero ahora es que, en aquel momento, ahora es que en la, que hago en el enlace. Claro, claro. Porque, honestamente, yo no sabía que era por este caso. Sí, fue por eso. O sea, pero me imagino que fue una gran estrategia. Cambia de imagen, seguro. Cambia de imagen, completamente. Jennifer López, J-Lo. No me asocies. Entonces, con esta, con estos mochos que vamos a ver a continuación de este arresto, de este tiroteo y toda vuelta. La alegación. Ese no es el mocho, obviamente. No importa, pero no, pero ahora. La alegación en ese momento era, si ustedes recuerdan, y para la juventud se los contamos, que P. Didi estaba con, ella estaba sentada, ella no pudo ser testigo porque se formó un revolú. P. Didi golpea a alguien y disparó, a mansalva. P. Didi disparó. Y esa era la alegación. Eso es lo que se alegaba. Ok. Incluso, hay una mujer que al sol de hoy está demandando a P. Didi porque ella, desde el primer momento, dijo que quien le había, imagínate, o sea, ese fue el momento que Jennifer López pudo perder todo. O sea, Silvia es el verdadero prohibido olvidar. No, estamos haciendo realmente, señores. Un recuento. Estamos haciendo un recuento de las incidentes horribles que ha tenido P. Didi en toda su carrera. Yo había olvidado todo esto, Corillo. Al igual que mucha gente. Literalmente yo había olvidado todo esto del arresto, del tiroteo en el club, del mocho, ponme los mochos de nuevo en pantalla para que la gente los pueda ver. Wow, yo no me acuerdo de Jennifer López así ni de P. Didi. O sea, yo no. Sí, yo creo que yo nunca había visto el mochshot de ella. Creo que no. Creo que fue la primera vez. Señores, eso fue en el siglo pasado. Eso fue en el 1999. Siglo pasado. Yo tenía la edad de mi hijo, por cierto. Wow. Bueno, mira, si te vas a poner con edades. Te vas a poner a tocar temas delicados. O sea, nosotros hablamos de un tiroteo y tú quieres hablar de cosas peores. Yo acabo de poner una foto mía cuando tenía 28 años. Letal. Letal. Eso es para los tiempos de la famosa foto de ella con el trajecito ese verde. Claro, en los Grammy. Y luego de ese tiroteo, ella recibió unas presiones, obviamente, de su familia para que lo dejara. Y ella esperó un tiempo y dejó a Poftari. ¿Cuál es la realidad? A Poftari le erradican cargos. Para recordar hizo anaconda. Exacto. Y de la nada, de la nada, el caso se cae. No aparecían los testigos. Poftari, el carácter de Poftari. Siempre han habido rumores. Acuérdense que no hay redes sociales para aquella época. ¿De qué Poftari tuvo que ver con lo que le pasó a Tupac Shakur? Con el mismo Biggie. Pero hace poquito salió algo sobre eso. Correcto. O sea, todo eso siempre se comentó. Y sobre todo del carácter violento de él. No sé si ya puedo brincar a la anécdota o quieres seguir en qué. No, no. Yo creo que, bueno, al final del día tú lo corres como tú quieras, Silvio. Recuerda que nosotros estamos escuchando y nosotros te hacemos preguntas basadas en nuestras propias curiosidades. Porque honestamente yo desconocía. O sea, yo recuerdo el caso, pero no tenía todas estas interioridades. Porque yo borré completamente que esto pasó en el 99, 98 para allá, bien viejo. Entonces, de repente, refrescamos memoria. O sea, la noticia dice lo siguiente. Federales hallan en casa de Pidiri, o sea, de Poftari. Los federales hallan las mansiones hace unos días atrás en Los Ángeles, Miami, del rapero y magnate del hip hop. Pidiri, en conexión con una investigación de tráfico sexual, según Fox. Y tráfico de drogas. Tráfico sexual, tráfico de drogas, agresiones sexuales. Y también se habla de situaciones con menores de edad. Ay Dios. Tanto varones como, ¿verdad? Hembra. Hay varias demandas en este momento corriendo. Eso quiere decir que había un par de demandas. Estas acusaciones tienen que ver con esas demandas. Que una de ellas, este, Cheryl fuera de corte. La de Cassie. La de Cassie. Por ahí tenemos la foto. ¿Y esto tiene que ver con eso o no? Bueno, yo entiendo que tiene que ver más recientemente el que era su productor. Vamos a poner la de Cassie, si se puede. ¿Quién es Cassie? Cassie fue una mujer que luego de que falleciera la madre de los hijos de Poftari, que nadie sabe. Era una mujer sana. De pronto, puff, se murió de un aneurisma. Nunca se investigó. Hay quien dice, pues, que alguien la ayudó a que eso ocurriera. Él empieza una relación abiertamente porque él estaba con esa muchacha según la demanda desde que esa muchacha era jovencita. La muchacha alega, entre otras cosas, que, pues, Poftari la golpeaba. Le ponía sustancias controladas en lo que ella se iba a tomar. Que ella se levantaba y habían otros caballeros, ¿verdad? Sosteniendo. ¿Cómo? Si lo que pasa aquí. Y que lo obligaba a tener relaciones con porn stars. Y que incluso, y que incluso, a una amiga de ella que la trató de defender en un hotel, él cogió a su amiga y la puso, era un piso de estos altos, y que la, ¿sabes? La puso contra la baranda del balcón. ¿Cómo se puede que alega la demanda? Claro. Sí. Claro, si ella no regresaba, si ella esto, pues, Dani, en el momento que pasa esto, el año pasado, dice, ay, eso es mentira, yo voy a retomar mi nombre. ¿Pero qué hizo? Setió la demanda, transó la demanda por 60 millones de dólares. Y bien rápido. No, pero entonces empezó a ver esto, pasaron unos dos días y ya rápido estaba enseñando. Bueno, uno dice una cosa, o sea, la realidad del caso es que, pues sí, uno, de repente tú puedes tener un caso y que uno diga y lo ponga en duda, ah, mano, lo más seguro es que quieren sacarle chavo al pana. Pero no estamos hablando de un caso nada más, de casos varios. ¿Qué es lo que estamos diciendo de los muchachos? O sea, de varios casos, en el caso de que ahora me acabas de decir que estamos, la mamá de los hijos de Postari murió, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. De la mujer saludable. Misteriosamente. Misteriosamente, uno empieza a jugar a la especulación. O sea, dicen los que saben, porque yo no sé, yo no vivo ahí, pero que el mundo de Postari es sumamente oscuro. Oscuro, correcto. Pero es sumamente oscuro. Todo el mundo sabe de dónde viene el hip hop. Todo el mundo sabe de dónde viene la historia de esto, ¿no? De las raíces. Las raíces. Y esto hay que escucharlo. En el caso ahora de tu encuentro con Postari y tu enfrentamiento, ¿qué pasó ahí, Silvia? Bueno, mira, tengo unas imágenes. En el año 2005, en unos premios, yo cubrí la carrera, y Robert lo sabe, de Daddy Yankee, desde que Daddy Yankee comenzó, establecimos una amistad, pero de todos modos, él me viajaba, porque antes volvemos a lo mismo, no había redes, no había esto. Y él nos viaja para unos premios, entiendo que fueron Billboard, en lo que se conocía como Miami Arena. Estaba yo y estaba la compañera Rita Portela, que en ese momento trabajaba en el vocero, y ahora pues trabaja para Telemundo en Filadelfia. Nosotros cubrimos el espectáculo. En ese momento... Eso fue cuando salió Postari con Daddy Yankee en Tarima. Correcto. ¿Qué pasa? Que el día antes, cuando están los ensayos, comienzan a acercarse a Raymond, a Daddy Yankee, a decirle, muchachos, lo que tú has formado aquí, tú no tienes una idea, ¿qué fue lo que yo formé aquí? Nada, que Jennifer López y Marc Anthony estaban recién casados. Y Jennifer López y Marc Anthony iban a salir en ese show, por ahí está la foto, cuando llega Jennifer López y Marc Anthony a la alfombra roja, había todo un andamieja de seguridad, porque Marc Anthony había expresado que mientras él y su esposa en ese momento estuvieran, Postari no podía estar en ningún momento cerca, y era un evento, bueno, nosotros nos parábamos así a mirar, y tú veías cuando sacaban a Postari, lo dejaban en una guagua, te estoy hablando de las afueras, y ahí entraban Jennifer López y Marc Anthony, que por ahí están las imágenes, luego sacaban a Jennifer y a Marc, los encerraban en un camerino, y ahí Postari pudo desfilar con Darianchi en la alfombra roja. Sí, para que no se fuera a safar una foto, que se viera desfavorando. No, 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 había un temor, un temor, estamos hablando de seguridad, los rumores eran que supuestamente en un momento dado, Postari le había hecho unas amenazas a Mike Anthony, eran los rumores en ese momento. Bueno, y si se alega, y si entonces uno va juntando los cabos, la realidad y las razones por las cuales entonces J-Lo, Jennifer López deja a Postari, fue por la situación del tiroteo en el club, que lo llevó obviamente al arresto, obviamente está en jaque más de su carrera, pues tú dices, ¿qué yo voy a hacer? ¿Le voy a hacer coro a mi relación o le hago coro a mi carrera? Obviamente, es evidente, le voy a hacer coro a mi carrera, seguramente se dejan teniendo, queriéndose, y de repente pues entonces se junta con Marc Anthony, se casa con Marc Anthony, este tipo seguramente estaba bien mordido, este, y amenaza a Marc Anthony, y no es la primera vez que pasa que de repente dos figuras grandes van a una premiación, y el ex, que también es una figura grande, está también invitado esa noche, y tratan de dividirlos completamente su entrada, porque si no, se forman otros premios. En otros premios más adelante, está Marc Anthony cantando, y pues Gary está en el público, y Marc Anthony le habla malo a Gary, lo mira malo, y dice yo creo que fuck you, le dice a... ¿En serio? ¡Oye! ¡Los retros chismes! ¡Los retros chismes! ¡Oh, sí! Eso era feo. ¿En qué año fue eso? Eso fue muchos años después. Esto es un bigoreo moncana. Sí, pero años después era el domicilio. Un bigoreo moncana. Porque nunca se... Exacto, old school, nunca se... se logró, ¿verdad? Ellos tienen una buena relación. Un bigoreo moncana. Viviendo moncana. Sacamos el chisme de un home y lo traemos. Sacamos el chisme de un home y lo estamos... Oye, pero está... Oye, para mí no es interesante. Pero obviamente para ir al plato grande... Llegó el andador, pero está bueno. Exacto. El carácter violento de Sean Combs, que es como se llama, postar, y siempre... Es algo que siempre se ha hablado, claro. De ahí a lo que es, ¿verdad? El hacerle daño a menores se menciona dentro de las cosas que se rumora. O sea, es que eso yo no lo sabía. Yo sabía de que sí había... O sea, lo de la trata humana, sabía que había este lo de tráfico de drogas, pero no tenía idea que estaba el tema con los menores. Se menciona a Osher. ¿Qué? ¿Cómo? Se menciona... Bueno, cuando... Esto es R. Kelly. ¡Ahí! Jeffrey Epstein. O sea, el caso... Esa es la idea, esa es la idea. Vamos a hacer varios podcasts, claro, porque Bob Daddy es uno de los hombres más poderosos que ha habido... que hay en la música y que controla, sus tentáculos controlan varios, ¿verdad? de estos de poder de Estados Unidos. Por eso nunca le han hecho nada. Se dice que todas las barbaridades que ocurrían en su casa, al igual que Jeffrey Epstein, él tenía cámaras de seguridad y con eso controlaba. Incluso en una de las demandas menciona al Príncipe Harry. Sí. Que el Príncipe Harry estaba en una de esas fiestas. Correcto. Ay, Dios mío. Cuando Osher tenía, que eso Osher lo ha hablado, trece años, se alega que la mamá lo mandó, ¿te acuerdas? Que la mamá lo mandó a un campamento de Bob Daddy en Nueva York, en su mansión, desde que él tenía trece años. Wow. Que vio cosas raras. Igual Justin Bieber. En una entrevista recientemente reseñaron eso nuevamente. Y hablan de actores que también... Yo quiero que tú me... Quiero que sigas contando y no quiero interrumpirte, pero quiero tomar esto bien en serio porque las acusaciones son serias. Es que es en serio. No, no, yo sé que sí. Yo sé que sí, obviamente, pero obviamente esto no deja de ser parte de un contenido que la gente obviamente lo va a ver bastante. Y yo lo que quiero es... O sea, esto no es una noticia porque simplemente para crear un clickbait y nada por el estilo. O sea, cuando tú hablas de que esto puede ser un caso tipo Jeffrey Einstein, es así, es tipo R. Kelly. Literal, Silvia. O sea, literal. Lo de Bob Daddy cuando empieza a salir todas esas interioridades puede ser igual o peor que R. Kelly. Dicen que es más grande que el de Jeffrey. Correcto. Que el de Jeffrey salió, bueno, esta mañana estaba viendo que esto es algo más aún que lo más grande que lo de Jeffrey. Y lo de Jeffrey tiene un alcance hasta la realeza. Lo que pasa es ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que aquí hay unas alegaciones y hasta ahora quiero que quede claro que son alegaciones. Hay una presunción de inocencia. Eso sí, que están... Tú la qué, tú la qué. Una presunción de inocencia. Ven, cabrón, hasta me la presunción de inocencia. Pero nada, le metemos ahí. Sí porque esto está duro, pero sí hay una presunción de inocencia. Oye, ¿cuándo fue el allanamiento, Robert, antes de ayer? Antes de ayer. Estamos hablando que aquello había cuanto federal, escopeta, de cuanta cosa, tanto en su casa de Los Ángeles como en su casa de Miami. Esto fue un take-off terrible. Y estaban quejados de eso. Confirmaron Homeland Security la investigación. O sea, por si acaso el abogado dijo que pobrecito, que eso fue demasiado, que encontraron un arsenal de armas en ambas propiedades. Pero el abogado dijo que supuestamente no encontraron nada relacionado con lo que se le estaba acusando. Bueno, Homeland Security no dice eso, seamos honestos. ¿Qué dice? Cuenta. Bueno, pero tampoco es que van a ser perfilando que encontraron a la maría. No, no, Eso no es este. Esto no es que es los estos. Así que está mi galleta. Esto es si bien nadie investiga que no va a estar tirando. Ellos no van a estar tirando todo Homeland Security de los federales. Y nos van a hacer un allanamiento de esa magnitud a ciegas porque alguien lo puso en una demanda. Obviamente hay que investigar así. Vamos a hablar claro, esta investigación, cuando tú ves este movimiento de tantos federales allanando esta casa, esta es una investigación que lleva años. O sea, lleva años y obviamente ya eso venía, cogieron a Pop Daddy poco a poco, pero lo cogieron básicamente sin, o sea, y lo frenearon. Si lo frenaron, no, no, pero lo que tuvieron, tuvieron que estar bien callados en esta investigación para él no enterarse. Porque este tipo tiene demasiados tentáculos en muchos lugares, él se hubiera enterado. ¿Tú crees que él sabía que él estaba enterando? Si tú ves el video de TMZ, de cuando él no aparecía TMZ rápido, empezó a trackear su jet. Sí. Y si tú ves, míralo, míralo como él está caminando. Él estaba caminando desde el aeropuerto de Miami. Su cara, o sea, cómo él lo sabe a pesar de que arrestaron a sus hijos, que ya lo soltaron. Sí. Arrestan a sus hijos y él se ve una persona que está desolada, perdida, él sabe la que hay. Sí, sí, o sea, él lo sabía muy bien, por eso él arranca y se va a una isla que no tiene extradición a Estados Unidos. En Bahamas, ¿no? Correcto. No, es una isla, no Bahamas tiene, es una isla de estas, no me acuerdo el nombre, si es a la uva antigua, una isla de estas antigua, que él sabía que no había extradición a Estados Unidos y qué pasa, que el abogado de él, que es un abogado reputado, le dijo, no flaco, tú vente para acá, chulo, porque los federales ya lo tenían traqueado, no es que no lo iban a coger, ¿entiendes? pero en las demandas que obviamente son públicas hay otra demanda que me gustaría mencionar antes de contar lo que vivimos. O sea, porque tú no te vas para antigua por nada. No, y de la nada. porque la noche no va a ser cuando de repente él quedó, él quedó, el quedó, el quedó, punto. ¿A qué te vas a esconder de antigua? Sí, porque te vas a antigua por gusto. No, Vamos a buscar, ¿hacer qué? Bueno, cuando de repente cuando te metes 500 federales en tu casa como que se te dan gratis. Y en todas las demandas él dice que es falso pero baja billete. Porque estamos hablando que son demandas que vienen desde el 2020. Bueno, pero él no va a decir sí, fui yo. Ya transado. Pero tú las peleas, Johnny Depp las peleó. Si tú crees que no es verdad una persona con un poder adquisitivo, tú las peleas. Vamos a la otra demanda que es la más reciente que se puso en enero. Que es el que era su productor. Por ahí también envié la foto. No recuerdo el nombre del hombre. Está la foto por ahí. Sí, lo tenemos ahí. Ahí está. Míralo con Pop Daddy. Este hombre, ¿cómo se llama? Dímelo. Rodney, Leo Rod. Lee Rod. Este hombre que estuvo años con Puffy lo acaba de demandar y él asegura que Pop Daddy entre otras cosas le ponía sustancias controladas en los tragos. A lo mismo que dice la muchacha. Que él perdió el conocimiento y que se levantó sin ropa con Pop Daddy al lado y con un actor que ganó un Oscar al lado también y que obviamente ¿se sabe cuál es el actor? Sí, Cuba Gooding Jr. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sabes que Cuba también ha tenido sus problemas últimamente? Sí, hay días a tiempo. Es tipo que se llegue a la vida cuando se llegue a Oscar. No estoy al tanto de lo que está pasando con él. tremendo actor, por cierto. Sí, pero bueno. Pero se llegue a Oscar y se como que se ve el Oscar o te corona o te embarra en echarle la culpa al Oscar por las que tú haces como bien. La está echando de la... Chicos, lo estoy diciendo de eso. ¿Cómo? Cuba Gooding Jr. ha tenido bastante revolución. Pero ha salido de los años. Porque tiene gente poderosa. La está echando de la culpa del Oscar. Claro, claro. ¿Qué dijiste? No es literal. Lo hemos visto en otros casos donde cuando te ganas el Oscar, el premio Oscar o te... Como una bendición o una bendición. Lo hemos visto en otros actores. Y eso aquí lo saben. Según Alí, el Oscar es peor que el fentanilo. para mí no tiene sentido lo de Oscar. Bueno, la verdad es que... Hay casos donde tú me lo maldicieron. Es un cáncer, pero es un alí. El Oscar es un cáncer. Está la muerte de tu madre y el Oscar. Tú sabes, Silvia. Sí, yo sé. No, es que como tú lo desconoces, hay que buscar gente que sepa. ¿Por qué desconozco? Tú sabes que hay gente que se ha ganado los Oscars y no le ha pasado absolutamente nada y tú vienes a decir porque yo... Estamos hablando de nivel actor. Él no se está en moro y está estúpido. ¿Cómo queda en moro y estúpido? Yoito lo sabe. Hay gente que... no, no. No, si tú buscas refugiados. no, 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 Diosito lo sabe. Diosito lo sabe. Diosito lo sabe. Diosito lo sabe. Diosito lo sabe de aquí. Tú no estáis en esa conversación. Olvíjate de eso. ¿Qué conversación? Es que no estupide lo del Oscar, No, no es estupide. Ganó lo que se le declaró la vida. Por favor. Oye, es actoralmente, no seas morón, chico. No caigas ahí. No, mira, mira. Eso fue cuando lo cruzó. Después de ganar el Oscar. Cuando, ¿Sí? ¿En general? Sí. Al otro día de cargar el Oscar. Y eso fue durante el juicio que de la nada, ¿Verdad? Pero ya venía. Él salió bien, pero obviamente pues uno no sabía, ¿Verdad? Igual que pues Daddy, que aparentemente pues tienen gustos, ¿Verdad? Por ambos sexos. En bisexual. Dice que fue acosado sexualmente por más de un año. ¿Cómo? Lo drogaban al productor. Correcto. Fue acosado sexualmente por más de un año, este, acosado sexualmente y amenazado por más de un año. Qué barbaridad, señora Isabel. Y eso lo decía mucho, mira cómo es la vida. Qué barbaridad. Si usted busca las redes sociales de 50 Cent, o sea, 50 Cent está tirando porque llevaba años diciendo que cuando Post Daddy te invitaba de shopping o te invitaba a una de sus fiestas, pues la gente sabía para lo que iba. De igual forma, calle. 50 Cent está choteando a 50 Cent. él se lo reclare. Él se puso las botas. Sí. Igual que calle. Pero bueno, que a los callejeros de verdad, a que ustedes no le dicen chota a 50 Cent. Ah, no. Yo no. A 50 no. Yo no. A 50 no. A que nadie tiene cojones decirle que es un chotorro. Mira, en las redes, él está subiendo lo que tiene que ver con un comportamiento. Es que él lo dijo y obviamente igual que calle. Obviamente como todo el mundo dice que calle, Wes está loco. Sí. Y antes de contar lo que pasó, para que se vayan preparando y esté pendiente a Morusco TV, el único que va a caer no va a ser Post Daddy. Y cuando Post Daddy caiga, igual que pasó con Alkeli, el próximo que viene, no voy a decir quién es, pero está en pendiente porque es uno de los grandes. No, dame iniciales, dame algo, dame algo. Que está relacionado, es de su círculo, es de su círculo, y que no aparece desde hace, no aparece. Hay quien quedan un grano y se le hagas la vida. Bueno, si esa persona pues. No aparece desde hace tiempo. Está estúpido. No se ve. ¿Qué pasó? Qué triste. ¿Quién es este, Sibirín? Pues te digo, no aparece desde hace tiempo. Ok. Él y la esposa. No aparece el tiempo. Eso dicen que viene. Él y la esposa. Muy bien. Esa es la que hay. Bueno, tenemos pendiente. Grande, pero bueno, vamos a hablar. ¿Cómo, cómo? Empezamos por la hora y terminamos en la hora. Sí, 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 Muy bien, muy bien. ¿Saben lo que hay, no? Eso se viene diciendo hace tiempo. ¿Ellos? De sí. Sí. ¿De verdad? Ay, de verdad. Y lo ha dicho Kanye West un montón de veces y está saliendo información y recuerda que cuando. O sea, que el loco está tan loco. Cuando, ay, Kelly, ¿no? Lo que pasa es que es un loco, pero tiene valores. O sea, eso es otra, es igual que 50 Centro. Es el, hacerse los gángster, todo lo que tú quieras, pero hasta que, ¿verdad? entienden que hay una situación de menores, no se van a meter. El tiempo se acaba, cuento ya lo que pasó. Tengo, no, pues ahora, tengo otra imagen de Cuba, eh, después de haber ganado el Oscar, según Ali, vamos a verlo, adelante. Eh, 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 se le daña la vida, es que se le cierran, se le cierran las puertas muchas veces en el mismo Hollywood, porque el Oscar los cotiza y hay productores que dicen, yo no voy a pagarle 20 millones de ese tipo porque no nos vale, y eso ha pasado con un montón, Halle Berry, Cuba Gooding Jr. y un montón de gente más, y eso, eso, eso existe, la maldición del Oscar. Ahí está, muy bien, esa es la que hay. Ok, vamos a seguir hablando, señores, suscríbete a este canal, comparte el contenido, ahí está la caja de comentarios, nosotros vamos a empezar una serie de contenidos hablando del caso de Puff Daddy, volvemos a lo mismo, aunque hemos tirado dos o tres chistecitos estúpidos dentro del contenido, queremos que entiendan una cosa, este caso es bien serio, este caso no es un chiste, esto es de verdad, esto es la película de verdad, y cuando hay menores envueltos, cuando hay mujeres envueltas, cuando hay abusos envueltos, cuando hay gente que, o sea, no, y vamos a hablar, claro, señores, esto no es un caso, no son dos casos, son un sinnúmero de casos, de gente que realmente le está dando el frente a Puff Daddy, lo está investigando hace tiempo, no tan solo eso, ahí le tiene que entender una cosa, o sea, este tipo tiene mucho dinero, muchas veces tú te intentas, tú te intentas, tratar de suavizar la cosa, y estirar el chicle, pero papi, por más dinero que tú tengas, te van a clavar tarde o temprano, con el poder, con ese caso, ¿qué poder tenía, cuánto poder tenía Jeff Fidel? pero mucho, pero todo el poder del mundo, pero todo el poder del mundo, que le funcionó, durante un montón, y lo mataron después, caballo en la cárcel, Jeff Fidel lo mataron, no sé si es un carajo, para que no salieran, el presidente de Estados Unidos, en ese momento, Donald Trump, exacto, el presidente, y hubo uno del gabinete de Trump, que estaba directamente linkeado con eso, y tuvo que quitar eso, que fue el que había sido DA, fiscal de distrito, en Florida, y nunca le erradicó, en los primeros complaints, cuéntanos entonces, la situación que tú tuviste con Puff Daddy, que hemos intentado, en el 2005, luego que terminan los premios Billboard, se hace un after party, en una discoteca bien lujosa, no fue en PR, fue en Miami, no eso fue en Miami, que se llama, se llamaba, no eso no debe existir, The Mansion, en esa discoteca, pues estaba en el área VIP, estaba yo, estaba Rita Portela, que era la reportera, estaba Puff Daddy, nunca nos, ¿cuál es? Es una discoteca, estaba oscuro, había seguridad, y estaba Yankee, Yankee y yo, Darían que yo, estábamos conversando, con Puff Daddy, ok, en ese momento, Rita Portela, ¿de qué hablaban? estira la mano, yo estaba hablando, de que yo lo había conocido, le enseñé la foto, comenzamos a hablar, conversación relleno, relleno, era relleno, sí, estábamos hablando, como, cuando tú estás en un grupo, que no mucha gente habla inglés, ok, y pues obviamente, pues él iba a hablar, con quien hablara inglés, ok, en ese momento, Rita Portela, estira la mano, para coger un vaso, porque era que estaban, todas las bebidas, y de la nada, salió esta mano, de un guardaespaldas, que la golpeó, te estoy hablando, a Rita, que qué, o sea, la golpeó tan fuerte, que a pesar de que la música, estaba a todo volumen, se oyó el plan, cuando la golpea, en el brazo, de que te estoy hablando, horrendo, ahí obviamente, yo la agarro, porque ella gritó, y Poffy se queda, como, sin nada, conversando, y es Yankee, el que, se levanta, y le dice, espérate, 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 obviamente en inglés, tu guardaespaldas, le acaba de dar, ellas son mis amigas, tu guardaespaldas, acaba de atacar, a una de mis amigas, una mujer, o sea, qué es lo que pasa, ahí Poffy, busca el guardaespaldas, y lo trae, y dice, no te preocupes, pídale perdón, pídale perdón, el guardaespaldas, le pide perdón, y Poffy dice, no te preocupes, que él va a recibir su castigo, y yo me viro, y le digo, pero what punishment, o sea, qué castigo, pues yo dije, castigo, un adulto, y él dice, no, lo que pasa, es que el trabajo de él, no es ese, el trabajo de él, es estar pendiente, que yo no agreda, porque yo tengo un problema, de violencia, o sea, así, el tipo, lo hablaba, wow, exactamente, el tipo que controla tu violencia, es violento, es violento, es revolución, wow, que va, es un cielo viendo a otro, wow, yo necesito de ti, yo soy un tipo violento, necesito un tipo violento, necesito que me ayudes, a ser menos violento, va, exactamente, exactamente, andaba yo, dos ganchos de una, o sea, el tipo que lo aceptaba, que él tenía un problema, de anger management, así era que él le decía, control de coraje, y que por eso, él necesitaba personas, que estuvieran todo el tiempo, pendientes, de él no ponerse agresivo, incluso nos dijo, para así evitar demandas, porque lo que estaba, era tanteando el territorio, obviamente, acababa de pasar, lo de Nueva York, o sea, ya no acababa de pasar, pero no sabía, la que había, y obviamente, Rita dijo, no te preocupes, aquí no pasó nada, nos fuimos alejando, y te digo, ahí mismo se acabó el party, porque ahí mismo Raymond dijo, mira, vámonos de aquí, o sea, vamos a dejarlo hasta aquí, y nos fuimos, yo no recuerdo para dónde, pero el carácter, agresivo de él. Bueno, no, y lo primero que pasa, el primer red flag, es que cuando el guardaespaldas, azotó a Rita, él se quedó como si, como si nada, o sea, si Yankee no hubiese, este, reclamado, algo, pues no, tranquilo, Yankee, pero Yankee, tranquilo, como si no fuera, espérate, mira, que es esto, que le acaban de dar aquí, a una reportera, pero Yankee ahí, guapiao, oye, son pues él, y nosotros así, pues yo dije, aquí, olvídatele a Rita, aguántate, porque es él, y aquí va a haber, si estos cuatro tiros al aire, para que nos soplen aquí, tú me entiendes, pero, ya había pasado, ya había pasado, ok, Silvia, que es lo próximo, en el caso de, de Poftari, obviamente ya está, están los allanamientos, las autoridades confirmaron, Homeland Security, que son federales, confirmaron la investigación, por tráfico humano, por abuso, ¿verdad? Tanto a varones, como a mujeres, incluidos menores, igual tráfico de armas, igual tráfico de sustancias controladas, así es que, obviamente, si ya se dio este allanamiento, quiere decir, que ellos tienen que estar ya, preparando el, el, el complaint, para radicarle, los carros, que se está esperando, en cualquier momento, Silvia, gracias por el contenido, señores, aquí estamos, básicamente, esto es poniéndolos al día, desde la década de los 90, hasta ahora, 20, 24, en 33 minutos, que llevamos de contenido, con Poftari, es para que no estés perdida, para que no estés perdido, comparte el contenido, y aquí está, esto es como un tutorial, de este caso, yo, por lo menos, yo aprendí muchísimo, yo no sabía, de un montón de información, que tú acabas de traer aquí, para que tú veas, que en Ejida News, nos mantenemos, que es innecesario, que es innecesario, imagínate, Ejida News, muy bien, Ejida News, ahí está, muy bien, me da vida igual, super duro, super gracias Silvia, por estar con nosotros, gracias Silvia, una noticia, mira, este, sufrió un overdose, Robert Downey Jr., cuando guardó, su primer Oscar, en su casa, la maldición del Oscar, me asustaste, bye, 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 ahhh, 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 Gracias por ver el video.